Por primera vez Argentina y Tucumán fueron sede del Congreso Mundial de Caña de Azúcar. Nuestra provincia recibió a más de 2.000 visitantes de Argentina, como así también de los diferentes países productores de caña de azúcar. Ellos pudieron conocer las nuevas investigaciones, los trabajos técnicos, como así también salir al campo y ver cómo es que se produce aquí en Tucumán este cultivo. Felicidades Contador, porque después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, la verdad que muy buen resultado. Bueno, este es un tema que se trató de no improvisar, son tres años de trabajo, hay mucho apoyo del sector oficial en los tres niveles, nación, provincia, municipio, de las empresas comerciales que han puesto sus stands, tanto del exterior como de acá nacionales. Esto no se hubiera hecho si no hubiera habido ese importante soporte, sobre todo financiero. Con mucha gente, ¿no? Muchos extranjeros. Hay muchos extranjeros y también hay muchos nacionales de Salta, Jujuy, Tucumán, gente que vino de Santa Fe por el tema energía, de Buenos Aires. Realmente estaba, lo que uno ve ahora estaba dentro de nuestras expectativas. Y una gran exposición afuera, porque más allá de las charlas, de las plenarias y de todos los trabajos que se están presentando de investigación, los desarrollos tecnológicos también están presentes aquí en el exterior del Congreso. A ver, este es el Congreso número 30 de la ISCT. Primera vez que hay un Congreso que tiene los stands como ven adentro y que tiene toda esta presentación exterior. Es una innovación dentro de lo que son normalmente los congresos de la ISCT. La verdad que estamos súper felices. Superó nuestras expectativas, porque siempre digo, o sea, estamos en un año con una crisis muy marcada en el sector, tanto nacional como también internacional. Y tener este resultado estamos súper orgullosos. Hay un gran equipo de trabajo desde el comité y todo el equipo del coordinador general del evento. Así que estamos contentos. ¿Cuántas personas asistieron al Congreso por día? El primer día, o sea, tuvimos aproximadamente 2.200, 2.250 personas. Y durante el transcurso de los días, aproximadamente 1.700, 1.500 personas. Estamos con la presencia de asistentes de más de 80 países, que se inscribieron tanto para el precongreso, para el Congreso, y también siguen en el post-Congreso al Edesma. La verdad que los vemos súper entusiasmados y también con la posibilidad de mostrar sus productos de acá, en Tucumán, al mundo. ¿Cuál es el proceso de investigación? Yo trabajo para un instituto de investigación en India, el Vasandada Sugar Institute. Y mi área de trabajo es el ambiente y el control de la producción. Así que es como estoy relacionado con la industria de la industria y la industria de la industria. También tenemos análisis de investigación de impacto de la industria. Es muy diferente y está organizado en un modo interesante. Es decir, es muy difícil de organizar en un lugar donde no hay conferencias de la industria de la industria. Así que es muy spreadable. La gente aquí está muy caliente y han sido muy ayudados. Incluso aunque no entienden el lenguaje, ellos ayudan a nosotros en lo que queramos saber. Es muy bueno. Esa es la segunda ciudad de ICT que hemos reunido después de Chiang Mai. La weather es muy bueno. La gente es muy agradable. Nosotros viajamos desde Indonesia. Nosotros nos llevamos cerca de 30 horas para llegar aquí. Pero nos gustó aquí y es muy bueno. Me parece muy bueno, excelente. En términos de los trabajos que se han presentado, las presentaciones, las charlas. La infraestructura del Congreso me parece muy buena. Por toda la exposición que hay. De tal manera que me parece en general excelente. Somos productores y fabricamos azúcar orgánica en Paraguay. Obviamente condiciones muy diferentes las que tenemos aquí y allá. En diferentes lugares. Pero uno va captando lo que puede aprovechar de cada situación. Realmente fue una buena oportunidad para nosotros. Tengo una empresa que hace productos, piezas y servicios para los productores de caña. Y hacemos trabajos en toda Latinoamérica, América Central, América del Norte, América del Sur también. Y estamos con una compañía de APLA, que tiene muchas empresas que hacen parte de APLA, de una organización brasileña. Y una oportunidad de troca y conocimiento de nuevas tecnologías que podemos compartir con las personas de otros países y también aprender un poquito más. ¿Cómo es que Tucumán fue seleccionado para que sea justamente sede de este Congreso Internacional? Bueno, este Congreso se realiza cada tres años. El último fue en Tailandia, en donde se realizó la elección de Tucumán, Argentina, como sede del Congreso. Competíamos con India y todo el comité ejecutivo realizó un trabajo muy fino, tras de convencer principalmente a Brasil, que tiene un peso importante, para que Tucumán sea la sede. Bien, esto por primera vez Tucumán, ¿verdad? Sí, es la primera vez que Argentina, Tucumán, es la sede del Congreso Internacional de Caña de Azúcar. Bien, ¿cómo fue organizado el Congreso? Contanos eso del precongreso, el Congreso en sí y el postcongreso. El Congreso tiene tres etapas, precongreso, congreso y postcongreso. El precongreso fue el 31 de agosto y el 1 de septiembre, se dividió en agrícola e industrial. En la parte agrícola visitamos la firma Los Balcanes y la estación experimental, igual que San Genaro y el INTA. Lo mejor de esto es que trabajaron en forma conjunta la parte pública, privada, instituciones, para que el Congreso sea un éxito. El precongreso fue organizado por los Balcanes, la estación experimental, el INTA, San Genaro, Bulacia Argenti y el comité también del Congreso. ¿Y qué es lo que veían ahí en el precongreso? El objetivo en el precongreso era mostrar el trabajo que se hace localmente. Tanto manejo del cultivo, prácticas como la fertilización, la aplicación de herbicidas, manejo de malezas, manejo del cultivo en sí. Bien, perfecto. ¿El Congreso después, los temas que se abordaron? Bueno, el Congreso comenzó el lunes, todos con el acto de apertura, donde contamos con la presencia de autoridades nacionales. Tanto contamos con la presencia del gobernador de Jujuy, el gobernador de la provincia de Tucumán y el resto de funcionarios. Y luego el Congreso continúa con charlas agrícolas, industria y la parte de biología también. ¿Y el postcongreso dónde se va a realizar? El postcongreso se realiza en el norte. Comienza el día viernes, que tiene el traslado hasta San Isidro, donde se realiza un almuerzo. Y el día sábado es todo el día organizado en forma conjunta con Ledesma, con el objetivo de mostrar también las prácticas culturales, el manejo del cultivo en el lugar. ¿Conclusiones? Muy buenas, muy contentos y agradecidos a toda la gente, inclusive el equipo de trabajo nuestro, pero aparte de los tres del comité, había cinco o seis personas por atrás trabajando muy duro y sobre todo en los últimos dos meses.